con la presencia del delegado federal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado se realizaron las jornadas quirúrgicas de cataratas en la médica familiar número 64 IMSS Purándiro. El día sábado fue bajado en posesión el Cristo Señor de los Trabajos a la parroquia del Señor de la Salud. Hoy he regresado al santuario y mañana su veneración. El día de hoy iniciaron las actividades por parte del DIP municipal en el mes de abril, mes del niño. Hoy se rindo homenaje y reconocimiento a dos educadoras que tras treinta y dos años de servicio educativo dejan las aulas. Que teníamos la información el día de hoy lunes ya tres de abril inicio de semana veo parte de los avances que tenemos gracias por los comentarios la imagen dice más que mil palabras somos canal dos la voz de Purándiro. Vamos a inicio de información para todos ustedes el día sábado una fecha muy importante en materia de salud se contó con la presencia del doctor Román Acosta Rosales él es el delegado federal del Instituto Mexicano del Seguro Social quien estuvo en la Unidad Médica Familiar número 64 de Purándiro en el seguro de Purándiro allí estuvimos presentes correspondió al doctor Hugo quien es el director de la Unidad Médica de Purándiro él dar la bienvenida habló reconoció el trabajo que se ha realizado resaltó la importancia de esta las primeras jornadas médicas quirúrgicas de catalatas que se realizan en una unidad médica familiar del IMSS en el Michoacán y fue aquí Purándiro la sede él reconoció el apoyo por parte del delegado federal de las autoridades del estado y federales así como también el trabajo que ha realizado todo su equipo tanto aquí como en Zacapu y en otras más IMSS de la región de Michoacán ahí mismo correspondió al presidente municipal licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia dar el mensaje como alcalde de bienvenida también reconoció gran trabajo y el apoyo que se brinda al IMSS por parte del gobierno federal muy buenos días la verdad que qué gusto y qué honor que nos haya invitado doctora a esta jornada a esta primera jornada de operación de cataratas con el permiso del doctor Román Acosta Rosales delegado del IMSS en el estado de Michoacán de nuestros amigos del presidio del director del hospital de la unidad médica familiar 64 en este establecida aquí en en esta ciudad de Purándio el doctor Hugo y a los integrantes del presidio de todos y cada uno de ustedes bueno pues vuelvo a repetir la verdad que estamos muy emocionados tuvimos la oportunidad les comparto de pasar con el doctor Román a la perdón al hospital y bueno pudimos saludar algunas personas alguna que van a ser intervenidos ahorita que les van a hacer su operación y es algo que llena de que llena de emoción el saber que una operación puede cambiar la vida puede mejor puede indudablemente mejorar la calidad de vida de las personas los puro andirenses hoy nos sentimos muy contentos de que haya sido tomado en cuenta esta unidad médica familiar con cabecera en puro andiro para que se haga este tipo de jornadas primera en una unidad médica familiar comentan este y bueno pues eso nos llena de orgullo y de mayor compromiso también con esta noble institución la verdad que es muy satisfactorio poderme encontrar con todas las personas que van a recibir esta cirugía y que vuelvo a repetir va a ayudar a mejorar su salud visual va a ayudar a mejorar su calidad de vida y bueno pues es algo muy sentido muy muy bonito quiero yo aquí aprovechar para reconocer al doctor romana costa rosales que ha venido desempeñando su cargo con muy buenos resultados a veces nos dejamos ir únicamente por las cosas negativas pero creo que una de las cosas muy buenas que tenemos hoy en el estado de michoacán es el instituto mexicano del seguro social cuando este él recibió pues veíamos los números muy desalentadores y ahora afortunadamente el instituto mexicano del seguro social en michoacán es uno de los primeros ha logrado avanzar de manera muy significativa a nivel nacional y con números muy positivos no nada más en las en el discurso sino en los resultados entonces mi mayor reconocimiento para el delegado y a través de él para todo su personal este de los grandes resultados que han que han logrado a lo largo de estos pocos años y bueno pues vuelvo a repetir muy contentos y muy agradecidos también por esta ambulancia que bueno ya era un compromiso del doctor y que se ve que es una gente que cumple entonces pues muchas felicidades y muchas gracias por por esa por esa ambulancia doctor y ojalá que nos siga apoyando a esta unidad médica familiar y a todos sus derechos habientes me da mucho gusto que el doctor tenga esa sensibilidad y que vaya personalmente con los con los pacientes que platique con ellos eso es algo muy alentador es algo que pocas veces vemos que un delegado que un delegado haga y eso creo que es la parte más importante la parte humana conocer y saber de los problemas de las necesidades sensibilizarnos y con ello pues podemos hacer mejores acciones entonces muchas felicidades doctor y mi mayor reconocimiento muchas felicidades a todos farmacia esquivel 60 años de atención servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía contamos con medicina de patente perfumería y llavarrotes artículos de ortopedia fotocopiado productos para diabéticos recargas aceptamos tarjetas de crédito y débito contamos con genéricos descuentos a personas de la tercera edad visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche estamos en el portal morelos en el centro de pulandiro farmacia esquivel 60 años de atención servicio y seriedad tras el mensaje del presidente municipal correspondió al señor gerardo magaña sin zoom él como derecho viente y beneficiario de estas jornadas de cirugía de cataratas también agradeció y habló sobre este hecho importante en materia de salud señor gerardo magaña sin zoom paciente beneficiado en estas jornadas de oftalmología por favor bueno a todos los recalientes al presidio al doctor román gracias señor doctor por delegado perdón por su apoyo para esa clínica ya que con ese apoyo todos nos hemos beneficiado en lo particular de mi persona como decía el señor presidente víctor es un cambio de vida tener una buena vista y ver mejor las cosas queremos agradecerle todos los flandirenses de los chavientes de esta clínica por su apoyo ya que es una de las primeras clínicas que tiene ese apoyo de las cataratas la campaña agradecer también a los sacapos a la doctora lópez que nos atendió de maravilla a todo su equipo de gente que nos apoyó en todo momento y nos fue muy bien por allá aquí también a director y a su equipo que lo acompaña también nos atendieron muy bien así que me queda más que decirle delegado mucho muy agradecido de parte de todos los chavientes que tuvimos la oportunidad de la de encontrarnos con nuestro lente ya próximamente lo veremos mejor hoy tal vez medio borroso pero ya después que bueno sea venir aquí y que nos diga otra campaña más volvemos a hacer otro ojo porque también nos queda uno medio malo esperemos que nos siga ayudando gracias clínica Monserrat del doctor Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico papanicolao ultrasonido de útero y ovarios exploración mamaria diagnóstico de osteoporosis mamografía ultrasonido mamario reporte y explicación de resultados todo por tan solo dos mil pesos estamos ubicados en calle Fawaga número cuarenta en el centro de Pulándilo clínica Monserrat una clínica pensando en la mujer visítanos tenemos paquetes desde mil pesos clínica Monserrat ahí mismo en su intervención el delegado federal del IMSS que le comento pues si si vio los apellidos es Acosta Rosales es hermano de la actual directora de obras públicas en nuestro municipio de Pulándilo arquitecto Martín Rosales Acosta pues el el delegado del IMSS habló de la importancia de estas jornadas quirúrgicas de cataratas calificó como importante el trabajo del doctor Ubaldo frente del IMSS Murándilo del IMSS Acapó de todos los trabajadores de las autoridades municipales pero también habló acerca de los logros que ha tenido el gobierno federal para con el seguro social en Michoacán algunos otros hechos bien importantes en Michoacán actualmente Michoacán tiene una de las tasas de muerte materna más bajas del país de cerca de mil emergencias obstétricas que se nos presentan al año en los últimos dos años y medio solamente se nos ha muerto una madre por año cuando antes se morían muchas muchas más este es uno de los principales logros en Michoacán y que en México cada rato nos nos lo reconocen de todo el esfuerzo que ha hecho este equipo de trabajadores somos más de 11 mil trabajadores en Michoacán todo este esfuerzo que se ha hecho para ir mejorando en estos indicadores y en estos procesos de atención médica que impactan directamente en la salud y en el bienestar de dos millones y medio de michoacanos hay un millón y medio de michoacanos que se atienden en régimen ordinario en el IMSS en los hospitales en los 10 hospitales y en las 55 unidades de medicina familiar en todo el estado y hay un millón más que se atienden en el régimen de Prospera aquí tenemos algunas clínicas de Prospera en algunas tenencias y comunidades de Puro Andiro hace un mes estuvimos en Janamuato haciendo una feria en una feria de salud bueno repito esta gran responsabilidad que tenemos en el estado la hemos estado haciendo en mejores condiciones y por y teniendo mejores resultados gracias a todo este escenario que tenemos en esta administración federal que encabeza el presidente Enrique Peña el IMSS ha mejorado repito financieramente en servicios no está resuelto el problema tenemos que seguir haciendo más cosas como estas que se las debíamos y nosotros nos tenemos que ir moviendo más a prisa para ir cumpliendo y por qué no algún día sobrepasar las expectativas y las necesidades que tienen todos ustedes los asegurados y derechohabientes en servicios médicos y de seguridad social que es nuestra responsabilidad dárselos y dárselos bien yo cierro mi comentario y mi participación con esto pidiéndoles que estas acciones positivas que ustedes han visto en la institución en los últimos años se las compartan a todo mundo allá afuera nos ha costado mucho trabajo revertir ese escenario negativo que tenía la institución de no vayas al IMSS porque te mueres no vayas al IMSS porque no hay medicamentos no doy de alta a mi trabajador todavía me cuesta, estamos trabajando mucho con los empresarios, con los patrones no doy de alta a mi trabajador al IMSS porque tus servicios médicos son muy malos yo siempre les digo, mira, de entrada te digo que hemos hecho todo esto en mejoras y además cuando tú das de alta a tu trabajador no solamente le estás dando un paquete de servicios médicos integrales le estás abonando a su fondo de retiro y le estás abonando a un paquete de seguros que no lo da nadie el IMSS es la única institución de seguridad social que queda en el mundo con este modelo de que por unos pesitos que aporta el patrón y el trabajador obtiene un paquete completo de seguridad social entre ellos, un servicio médico integral como el que ustedes reciben muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y por favor ayúdenos a difundir todo lo bueno que está pasando en el IMSS gracias señora, olvídese de lavadero y de la lavadora mejor vaya a lavandería Lisboa tenemos lavado y secado de ropa por kilos entredones de pluma frazadas cobertores juegos de sábanas ropa delicada mantelería hoteles gimnasios y más planchado por docena o pieza servicio de tintorería vestidos de gala bodas 15 años cortinas tejanas y abrigos estamos en la entrada a Purandio calle Miguel Alemán número 57 abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7.30 de la noche servicios urgentes teléfono 4434 65 91 16 calidad y seriedad en nuestro servicio visítanos somos lavandería Lisboa en Purandio sin duda muy buena muy buena esta jornada quirúrgica de cataratas vamos a ver si por ahí el miércoles o jueves ya tenemos el resultado de las mismas por parte del director hugo de lesma del instituto mexicano del seguro social unidad médica 64 de Purandio continuando con la información el mismo día sábado por la tarde se vio efecto la bajada del cristo del cristo milagroso el cristo negro el señor de los trabajos él normalmente se bajaba para estar el día lunes en la parroquia pero hoy se decidió bajarlo el día sábado para que el día domingo ayer permaneciera durante las misas del domingo en la parroquia del señor de la salud tenemos un resumen de lo que fue la bajada del cristo el señor de los trabajos desde el santuario la virgen de guadalupe les doy acompañados por el rector el padre daniel martínez a su llegada a la parroquia el señor de la salud en estos momentos la hermandad del señor de los trabajos inicia el instante en que retirarán del centro del altar atrás la majestuosa milagrosa imagen de la virgen santa maría de guadalupe y ya inician a retirar al cristo negro al señor de los trabajos para iniciar su procesión rumbo a la parroquia del señor de la salud esto el día sábado por la tarde la presencia de la pirotecnia como siempre en los grandes momentos religiosos ahora si sale del santuario galopano el cristo el señor de los trabajos es así como el señor de los trabajos es cargado es cargado en esta procesión rumbo a la parroquia del señor de la salud esto el día sábado previo a su fiesta el señor de los trabajos aquí venimos con devoción con paso firme de buen cristiano a la parroquia del señor de los trabajos la parroquia del señor de los trabajos la parroquia del señor de los trabajos buenas tardes a todos sean bienvenidos a la casa de Dios que esta agua nos recuerde nuestro propio bautismo pasen bienvenidos gracias 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 a la parroquia del señor de los trabajos el señor de los trabajos gracias 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 a la parroquia del señor de los trabajos gracias gracias a la parroquia del señor de los trabajos gracias 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 a la parroquia del señor de los trabajos gracias 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 Así es, el día de hoy por la tarde noche se ha regresado a la imagen del Cristo negro, el Señor de los Trabajos en procesión, se rezará el Viacrucis rumbo al santuario, permanece allá y mañana será la veneración, agradecemos a la señora nos comentaba, ponemos por ahí en las fotos que subimos de la fiesta del Señor de los Trabajos ella nos dijo que no puede ser fiesta porque estamos en época o temporada de cuaresma que es veneración, pues le agradecemos y corregimos veneración al Señor de los Trabajos aunque también tienen su fiesta porque hacen su quermes, hacen sus juegos pirotécnicos, pero bueno, es veneración al Señor de los Trabajos, así es que el día de mañana es su fiesta En más de las notas informativas mes de abril, mes del niño, que ya iniciamos, por favor de Dios, y con esto el desarrollo integral de la familia, el DIC tiene una serie de actividades para conmemorar, para felicitar, apapachar a los pequeñitos, los niños y las niñas hoy las instalaciones del Mercado Nuevo San Juan fueron sede del arranque de esas actividades, ahí la presidenta del sistema DIF dio a conocer las actividades también inauguró oficialmente las mismas la directora del DIF en nuestro municipio Vamos a comenzar con el concurso de dibujo para niños de quinto y sexto grado con motivo de los derechos del niño así mismo tendremos el taller de burbujas agradecemos en este punto agradeciendo a el TEC de aquí de Puro Andiro que nos está haciendo el favor de apoyarnos con esas actividades de taller de burbujas tendremos también la plática de prevención a maltrato infantil esta las estaremos dando en todas y cada una de las comunidades da inicio hoy, ya están por ahí dando inicio y va a terminar el cinco de mayo para abarcar todas las comunidades esto con prevención del maltrato infantil aquí quiero yo mencionarles que el DIF municipal pues cuenta con la Procuraduría de la Defensa del Menor en el que las personas pueden ir a hacer sus denuncias si conocen de algún caso de maltrato infantil tienen donde atenderse nosotros tenemos la responsabilidad también de trabajar junto con todos los maestros y la sociedad en general para que los niños crezcan en óptimas condiciones entonces algún detalle que haya conforme al maltrato infantil u omisión de cuidados pueden pasar al DIF municipal con la licenciada Olivia para hacer la denuncia correspondiente tendremos también consultas de atención nutrimental gratis durante todo el mes para niños menores de 12 años esto para niños que tengan problemas de obesidad o de desnutrición entonces la consulta será totalmente gratuita tendremos también en ese sentido de consultas dentales también totalmente gratuitas y aplicación de flúor para niños de igual forma menores de 12 años pueden pasar al DIF únicamente tendrán ahí que cubrir el costo del material si así lo requirieran pero la consulta y la aplicación de flúor es totalmente gratuita también en coordinación con el departamento de ecología tenemos visitas guiadas y talleres a partir de hoy hasta el 30 de abril pueden pasar todavía hay espacio para que pasen con el señor Antonio Ibarra Ruiz es encargado del departamento de ecología para planear su visita las diferentes escuelas donde les darán ahí pláticas sobre el cuidado del medio ambiente talleres de reciclado también tendrán también quiero invitarlos al concurso de canto que dará inicio el próximo domingo 9 será el día 9 el día 16 y la gran final del día 23 de este mes a las 7 de la tarde cualquiera de estos días tienen que pasar a inscribirse allá al DIF municipal donde estaremos haciendo las inscripciones para niños menores de 12 años que tienen el gusto por el canto aquí en Puro Andiro pues sabemos que hay muchos niños que les gusta cantar pues aprovechen para que participen y también se den a conocer finalmente cerraremos con broche de oro en el festival del día del niño el próximo domingo 30 de abril aquí en las instalaciones del mercado San Juan Puro Andiro a partir de las 4 de la tarde donde tendremos juegos mecánicos tendremos diferentes actividades también para los niños y el circo también totalmente gratuito para que asistan bueno pues espero que aprovechen todas estas actividades que tenemos en pro de la niñez de nuestro municipio en esta ocasión quisimos no solamente hacer el evento recreativo sino que tomar en cuenta todos los aspectos del desarrollo del niño desde la prevención del maltrato hasta su salud física y finalmente como les comento terminar con broche de oro en el evento recreativo pues muchas gracias y bienvenidos muy buenos días a todos bienvenidos a todos los miembros del presidium a los maestros que nos acompañan y sobre todo a los niños y niñas que están aquí para participar en estas actividades vamos a dar inicio siendo las 9.40 vamos a arranque con las actividades que el sistema para el desarrollo integral de la familia va a tener para todos los niños sean bienvenidos pon tu salud en nuestras manos en hospital torno médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas los 365 días del año contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados tomografía ultrasonido 4D arco en C laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general torre médica hospital por andiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los mejores especialistas y a usted no le cuesta más torre médica hospital por andiro bien posteriormente pues ya iniciaron los primeros trabajos el concurso de dibujo de los pequeñitos diferentes escuelas primarias para realizar un dibujo alocivo a los derechos de los niños se iba a hacer la entrega de unas dotaciones escolares a los ganadores el hecho de participar es muy importante y ya desde luego es buenísimo esos trabajos que se implementen para los pequeñitos diferentes escuelas así mismo se contó con personal de lo que viene esto por parte de cultura del agua del ayuntamiento se contó con personal alumnos y docentes del tecnológico de pulandero que realizaron las actividades como las burbujas de agua la elaboración del gel y otras más todo en el marco de las actividades del inicio de abril mes del niño estaremos al pendiente de las diferentes actividades y traerlas para todos ustedes miren antes de continuar con la información en materia de lo que viene siendo hoy que dos docentes dos educadoras también se retiraron recordemos que la semana pasada fue la maestra Moni y la maestra Lorena ahora son dos maestras que también pues ya dejan las aulas después de treinta y dos años de servicio educativo pero antes de ver eso le comento en materia de nuestros programas que tenemos recuerden que los sábados tenemos el de Zones y Porrasos ayer regresó el Jaripeo de la salud de Pulandro regresó la cámara de Zones y Porrasos a esta plaza por ahí estuvimos agradecemos a la empresa que trajo a Rancho la misión por ahí nuestro amigo Paco Chávez también que nos contactó por ahí estuvimos esto lo tendremos el sábado pero vamos a ver parte poquito nada más de lo que se vivió ayer la cámara de Zones y Porrasos claro que sí vamos a seguir con la música estamos en la vida independencia esquina Manero y Alonjín en Porándiro foto universal calidad digital a tu alcance ¿qué le parece esto? completo el día sábado con otro Jaripeo más de los toros divinos allá de Cuto cercano a Cuitseo por ahí vamos a nuestro amigo Amán felicitación para nuestro amigo de nuestra familia que están paseando años de casados felicidades Zones y Porrasos el próximo sábado ahora sí retomando lo que comentaba de las educadoras seguió el efecto un acto cívico breve, sencillo, sustancioso además allí pues el mensaje de la representante de la síndico por parte del ayuntamiento de Puro Andero buenos días saludo con gusto a la profesora María Luisa Hernández Soto encargada del sector cero seis con el permiso del presidio pues hoy es un día muy importante es la culminación del trabajo que tuvieron por muchos años las maestras yo sé yo soy madre de familia como padres nosotros les damos los valores a los pequeñines en casa pero ¿quién nos viene a ayudar a reforzar estos valores? ustedes maestras ustedes nos ayudan a reforzar los valores que nosotros hemos dado en casa yo sé que es un trabajo difícil complicado pero sé que lo hacen con mucho amor sé que entregan aquí lo mejor de su vida les dan el cariño a los niños que necesitan a veces nos enfrentamos con muchos niños que tienen carencia de cariño en casa y aquí vienen y lo encuentran con ustedes maestras por eso hoy es tan importante felicitar a las maestras que ya dejaron aquí pues muchos años de su vida yo quiero decirles que es una etapa que van a empezar ahora nueva en casa pero que los recuerdos siempre se quedarán en la institución y con los niños que formaron porque han formado varios chiquitines de aquí del municipio pues muchas felicidades maestras y enhorabuena ahí mismo se entregó un reconocimiento por parte del ayuntamiento de Puruandiro a las maestras que ya dejan su labor ahí con los pequeñitos estos días tan importantes felicidades a todas las que dejan después de muchos años de entrega educativa vamos a hacer entrega de este pequeño reconocimiento a estas compañeras que el día de hoy han decidido alejarse de la docencia que durante tantos años ejercieron formando generaciones que el día de hoy ya son profesionistas algunos maestras queremos decirles que el ayuntamiento que encabeza el licenciado Víctor Manuel Más que está bien es un ayuntamiento sensible es un ayuntamiento que reconoce la importancia de este sector el ayuntamiento de Puruandiro Michoacán otorga el presente reconocimiento a la ser licenciada de educación preescolar Olga Josefina Soto Martínez por su valiosa aportación a la educación preescolar en nuestro municipio por haber dedicado su vida a tan noble labor en pro de la niñez comandirense y atentamente el presidente municipal licenciado Víctor Manuel Más que está bien maestra con la misma leyenda el siguiente reconocimiento a la licenciada Dora Ophelia Moreno Benítez ¡A la licenciada! ¡A la licenciada! ¡Dorita! ¡Dorita! ¡Dora! 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 Buenos días muchachas yo no no esperaba este motivo y les voy a contar algo como dijo la maestra hace treinta y tantos tendría que unos veinticinco años aproximadamente y ya no soy la misma soy un poquito más joven yo me llevo muchas experiencias de mis compañeritas de aquí de la supervisión de mis hijos ¿qué más puedo decir? yo empecé no Cristi ya sabe Estelita sabe que yo empecé a trabajar casi en San Miguel en Casasviejas en unos chiqueros ¿sí? y nunca dije yo no voy a trabajar ahí en unos chiqueros no mi profesión era esta fuera donde fue y como fue ¿sí? y las invito los que me sigan echando ganas que no me olviden como yo no las voy a olvidar y pues muchas gracias a todas y a cada una de ustedes aquí les dejo a mi compañerita amiga Torita muy buenos días y gracias por todo no nos esperábamos esto y pues estoy muy contenta me voy bien tranquila este y pues dándole las gracias aquí a mi esposo por tanta paciencia que me ha tenido y a la echa en el ayuntamiento gracias a la supervisión y a ustedes compañeras que siempre me demostraron mucho cariño gracias y pues esperamos seguiéndonos seguiéndonos y como les digo yo también empecé hace 32 años y estuve dando mis clases en un centro de salud pero nunca nunca dijimos no vamos porque está feo siempre estuvimos ahí con tropiezos y todo pero ahí estábamos gracias la zona 069 hará entrega de un detalle a las maestras en foto universal contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico cámaras de video cámaras digitales revelado digital en solamente 15 minutos y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces voto universal la experiencia que marca la diferencia cubrimos cualquier evento social en Pulándero y toda la región estamos en la misma independencia esquina Manero y Alonjín en Pulándero voto universal calidad digital a tu alcance bien pues amigo respondió a los familiares los familiares de estas dos maestras dar las gracias a su mamá a su esposa en este caso también por el tiempo que dedicaron a la educación y pues ahora se espera que sea más dedicado a el hogar buenos días a todos gracias creo que más como bien no sé yo con la sentencia que nos prepararon nos cambió un ratito aquí de trabajo y yo quiero agradecer a todos ustedes este evento que hicieron a mi esposa a la compañera Olga con tantos puestos de trabajo en 22 años no es muy fácil y este gran recuerdo me llevo en mi corazón y en mi mente y gracias felicidades te quiero mucho gracias a todos más que nada agradezco a mi mami por las experiencias porque desde niña conviví en este ámbito con todas las maestras y aunque a veces por causa del trabajo no estuvo conmigo pero sé que su presencia la dejó en buenas manos que fue la de los pequeñines y ahorita la felicito por ser un amor porque siempre estuvo a altas horas de la noche con su máquina sin dejarme la vida y pues ya todo quiero decirle que la amo principalmente quiero decir a mi mamá por todo el tiempo que también casi desde el lado de que estaba complementando a Morel y a un doctor grande ya que felicidades eso de día eso que quiero decir mamá que estoy muy orgulloso de de todo lo que nos has enseñado por ser muy amable con todo no lo más con nosotros sino con toda la gente eso lo hemos aprendido muy bien y nunca nunca son muy muy buenos para decir las cosas pero hoy te quiero decir que estoy muy orgulloso de ti también de mi papá y sigo aquí bien pásale pásale pásale